Así es compañeras, en los estudios principales de Hable como habla Televisión Digital, se registran bastantes lluvias en el territorio nacional, precisamente en la capital, y hubo un choque, ahorita justamente un choque entre ese camión que transporta gas y esa camioneta color negro, se escuchó el gran estruendo justamente cuando estábamos con el pick-up, fue con el carro pick-up, estábamos grabando las imágenes para mostrarles a ustedes que está ya, pues prácticamente se está inundando, hay una gran poza de agua aquí por ese sector de Camosa y los carros están pasando incluso, ahí ya se quedó el camión de gas, pues por el momento no se ha bajado nadie para ver si hubo daños o no, pero por lo visto ningún carro, el otro carro no se quedó estacionado, simplemente el de gas. Entonces, vamos a tratar de darle las imágenes de que ahí se encuentra este camión, pero también precaución a todas las personas que están por este sector porque también se está acumulando un gran tráfico y esto debido a la lluvia, sabemos que después de que pasa un gran aguacero aquí en la capital, se arma un montón de tráfico y también pueden haber accidentes de tránsito como por ejemplo este pequeño choque, ya se está movilizando el camión de gas, me imagino que va a seguir su ruta porque el otro carro pues no se estacionó y pues le mostramos estas imágenes, mire, bastante lluvia, bastante lluvia, esperamos que con esta lluvia se llena las represas en la capital, iniciamos. Estamos viendo en este momento con nuestra compañera María Fernanda Martínez lo que está ocurriendo en la capital de la República, justamente esto es a la altura de Camosa, en este sector siempre se inunda, siempre que cae una leve lluvia, independientemente como sea, tome precaución, si usted se transita por este sector, el tráfico va a estar pesado, bien lento obviamente y queremos evitar que haya pues accidente como el que se acaba de suscitar en este instante, vamos a hacer un enlace viendo también estas imágenes con nuestra compañera María Fernanda Martínez y con Isaac Bueso, que lo que pasa en otro sector con Dilsey Paz y también con nuestro compañero Luis Zelaya, que nos den a conocer también en qué otro punto está cayendo. Mire cómo se miran los carros inundadas esas calles, Mariel, mire ese vehículo de turismo con dificultades, están pasando por este sector. Tenga mucha precaución, si usted en este momento se está informando con HCH, si usted puede, mejor evite salir de su casa porque hay bastante tráfico vehicular en distintas partes, aquí en la capital nos dicen que está exagerado el tráfico, si usted todavía puede, manténgase en su casa, espere a que pase la lluvia porque nos están reportando que hay demasiado tráfico producto de las lluvias. Mire usted, puede ser peligroso, se puede ir a quedar atrapado en algún lugar inundado. Así es, vamos con nuestra compañera Dilsey Paz, Jonathan, me confirma, con Dilsey Paz. Ya vamos a establecer contacto también con Dilsey Paz en otro punto de la capital, mire usted cómo está lloviendo fuerte. Aquí los barrios y colonias de la capital también son vulnerables, Francis. Eso no es de negarlo, eso no es de negarlo, eso no es de negarlo, donde es que está cayendo esta fuerte lluvia y que ocasiona este tipo de problemas y de congestionamientos y también de inundaciones. Es aquí también donde vemos que las autoridades deben de poner las barbas en remojo, que es prioridad, a lo primero primero, debe de caerle de inmediato. Obviamente, estamos empezando, pero se debe de iniciar por algo. Así es. Mariel, en algunos sectores cuando llueve también, mire, la gente espera como que el alcalde va a llegar a limpiarle las cunetas. Realmente es un trabajo que cada quien en su casa, en la parte de afuera, si usted tiene una cuneta, tiene que mantenerla limpia. El problema es cuando ya viene la lluvia, usted quiere empezar a limpiar los drenajes y no se puede y tampoco va a llegar el alcalde, ¿no crea usted? El alcalde pasa en otras ocupaciones viendo temas más grandes. Usted ahí en su casa, con sus vecinos, procuren mantener limpias las alcantarillas porque también producto de esto, Mariel. Pero mire qué rápido avanza, cómo se llena de rápido. Mire, mire ese vehículo, por ejemplo, que es tan bajito, peligroso, se daña el vehículo, ¿verdad? Entonces, es porque a veces el agua no encuentra su cauce natural por donde salir porque está a veces lleno de basura. Tenemos que aprender a asear nuestras cunetas, nuestro sitio ahí alrededor de su casa. Usted no espere que el alcalde va a llegar a su casa a limpiarle. Usted haga algo por su casa, por su bloque. Hay gente que yo admiro, esas vecinas. Usted va a ver a veces vecinas que agarran su escoba y empiezan a recogerle basura a otros vecinos porque ellos no se dignan de agarrar una escoba. Y el problema es cuando ya vienen las lluvias. Mire, se inunda. Así que le pedimos precaución a usted si está en su casa, si nos va escuchando a través de HSH Radio. Tenga mucho cuidado a esta hora, aquí en la capital se registran lluvias. Cuando vienen las lluvias, a veces vienen los accidentes de tránsito también, a veces por la visibilidad. La gente corre en nuestras calles, nuestros anillos no son para correr. Y a veces se dan accidentes producto de la lluvia porque se pierde visibilidad, porque también el pavimento está mojado. Así que tiene que transitar mucho cuidado. Jonathan, también de distintos sectores, coloquemos el WhatsApp para que la gente también nos mande donde está lloviendo en este momento. Así es. Y que ahí, pero una leve lluvia y nada, mira. Una leve lluvia y ya todo se arruina. Es una leve lluvia. Si usted se fija, no es que está, o será que está fuerte, Mariel, pero es que mire las imágenes y se mira como que hay una lluvia fuerte. Aquí adentro no podemos verlo porque estamos encerrados en el estudio, pero las imágenes son más que evidentes. María Fernanda, vamos a ver compañeros, ya tenemos a María Fernanda nuevamente para que nos brinde detalles porque vemos que el tráfico está bien lento en este sector. Tal vez se pueda subir al carro, mi compañera, para poder recorrer esa zona. Jonathan, por favor. Sí, tal vez desde el vehículo se podría hacer algún recorrido para ir viendo varias calles a ver cómo están y ojo a las autoridades que corresponden. ¿Verdad? Ya, pero ya se ve la brisa que está pasando. Ahí, en este sector donde estamos haciendo esta toma, sí, aquí se mira que la lluvia está bajando un poco. El San Pedro Azul está lloviendo, pero fuego, me dice. Fue. Ah, del calor. El calor que está haciendo. El calor que está haciendo, pero bueno. Ahí la gente puede opinar, también puede enviar su video o también su fotografía si lo que desea es saludar a su bella madre. Lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? Para eso está habilitado el WhatsApp de HCH. María, brevemente con usted nuevamente. Así es, Mariel. Así es, Franci. Así como ustedes lo miran en las imágenes, está completamente lleno de agua. ¿Y esto por qué? Veníamos pasando por todo el sector de la parte de atrás de Camosa y estaba repleta de basura en las alcantarillas. Y esto porque la gente no tiene drones de basura en este sector y dejan la basura en la esquina, en cualquier esquina que ellos encuentren. Y también los motociclistas están esperando en esta parte de acá donde nosotros estamos porque no pueden movilizarse porque las lluvias están muy fuertes y aparte porque estas calles están prácticamente inundadas. Las alcantarillas no pueden llevarse toda la corriente de agua por lo mismo, por la basura, porque la basura obstaculiza las alcantarillas y al final de cuentas siempre se va a estar inundando. Compañeras, también como les informaba al inicio de la transmisión, hubo un choque justamente cuando estábamos mandando imágenes a los estudios y el carro tipo pico color blanco se orilló mucho más arriba por el lado del puente a desnivel de Camosa. Y ahí se quedó esperando que se orillara también el camión que transporta gas. Me imagino que están arreglando y solucionando el gran choque que hubo porque sí se escuchó un fuerte estruendo cuando ellos chocaron. También, compañeras, recomendarles a las personas que están por este sector y más a los carros bajitos que tengan mucha precaución y pasen con cuidado porque está realmente muy lleno de agua. Y eso no está vacío ahorita. Estaba más baja el agua y ha aumentado porque ha estado más fuerte. Estaba un poquito menos, pero subió la lluvia y fue inundando poco a poco. Todos los carros se están orillando mucho mejor porque como son bajos, y esto hablo de carros turismos, pues lo que prefieren es orillarse y buscar un lugar donde no les pegue tanto el agua porque sí se están llenando por la parte de abajo ya, o sea, los está alcanzando el agua. Y esto, como les explico, por llenar de basura tanto las alcantarillas, compañeras, y recomendarle a la gente también que bote la basura en su lugar porque esto ayuda a prevenir que esto no pase y estas calles estuvieran totalmente libres si se preocuparan por eso. También, compañeras, a las personas que andan cerca en este sector, que no se vayan a mojar, que no vayan a salir de sus casas porque realmente sí está lloviendo muy fuerte. Compañeras, si tienen preguntas, yo retorno con ustedes. Gracias. Bueno, gracias a nuestra compañera María Fernanda. María Fernanda, tal vez, hace recorrido, María, por favor, en estos sectores y poder observar otras calles de la capital de la República pendientes de las redes sociales. Ya es la una en punto de la tarde. ¿Le parece si vamos con nuestro compañero Ricardo Castro? Porque en el marco del Diela Madre también hay madres chuchonas, trabajadoras, que se esfuerzan y que sacan a sus hijos adelante. Así es. Ricardo Castro nos muestra a detalle el caso también de otra mamá, como lo hemos dicho aquí, lo hemos presentado, de varias mujeres que se esfuerzan, Mariel, por sacar a sus hijos adelante, muchas de ellas emprendedoras, y otras que les toca, como ayer observamos el caso de una persona que vende tortillas, se levantan de madrugada a ejercer esta labor para poder despachar a sus hijos a su escuela y están dedicadas a la labor del hogar también. Así es. En este caso se trata de mujeres taxistas, mujeres que se dedican a trabajar en el rubro de transporte. Adelante, Ricardo.